La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango recibe notificación positiva para su redefinición institucional y podrá ofertar programas profesionales, convirtiéndola en la única institución de educación superior de carácter público municipal, en ofertar programas académicos de ciclos propedéuticos enfocados en las prácticas artísticas, creativas y culturales en la región. Esta es una noticia trascendental para la comunidad académica de Boreana, para el municipio de Envigado, para los artistas y creadores que han hecho de muchas maneras parte de este proyecto de país, un proyecto basado en el arte, la cultura y la creatividad que apuesta por la educación como proyecto transformador. Juntos sumamos por Envigado.